hola bueno pues estoy grabando este vídeo es creo no sé probablemente el primer vídeo donde use la voz todo el rato y es que bueno si este soy yo el que el que habla de bueno no habla obviamente no habla porque no me escucháis pero el que está detrás de los vídeos soy yo vale esta es mi voz y pues bueno he decidido grabar este vídeo porque me hicieron un exposing que bueno me ha gustado bastante tengo que admitirlo me gusta cómo está editado y tal y os lo dejaré supongo en el primer comentario fijado o algo así que básicamente me acusa porque mis clics suenan falsos o sea esto supuestamente es falso vale y que uso speedhack y porque spameo mucho pero bueno que eso que me acusan de básicamente ese motivo entonces en este vídeo voy a enseñar por qué no uso speedhack y aclarar lo de los clics y lo de la música también porque claro yo pongo la música por encima de los vídeos porque no puedo grabar audio interno y suena bastante mal o sea escuchad esto no me gusta como suena vale o sea suena mal entonces pues bueno lo primero que voy a hacer es enseñaros esto de aquí que sí que es silent processing que pues bueno supongo que el próximo vídeo después de este será una preview o algo así pero de momento vamos a empezar con silent circles así mismo tengo aquí varias copias que bueno que utilizo para practicar silent circles vale y bueno esto era una suma anterior porque antes tenía más copias que daba como 16.000 algo pero ahora tengo más bueno obviamente tengo más pero como borré las copias no puedo contarlo voy a entrar en el drop y pues como veis los hacks únicos que tengo por aquí o sea mirando únicamente tengo el no clip que sirve para atravesar cualquier tipo de obstáculo que te mate y el save mode que es para que no se guarde progreso en el caso de que te hagas un progreso en el nivel siempre juego con esos dos hacks activados en el caso que haga no clic y bueno el speedhack aquí yo lo puedo subir y va esta velocidad vale yo lo puedo bajar va más lento y la velocidad normal sería uno que es esta entonces yo así no se escuchan mucho los clics que yo sepa pero o sea mira para empezar no tengo ningún bot porque como ves aquí estoy haciendo diferentes rutas y que yo sepa a ver no lo sé en móvil no hay bots vale pero que yo sepa en pc los bots no sé cómo van bien vale no tengo ni idea de lo que estoy diciendo pero yo me imagino que siempre hará la misma ruta que no cambiará de ruta en el caso que graves 3 que tendrás que seleccionarlo o algo así entonces pues sobre el spam pues o sea mira puedo hacer el spam perfectamente o sea no me cuesta nada los tabs voy a fijarme ahora ya que estoy en vídeo por lo que veo van normal pero es que en el otro vídeo en el vídeo salen círcles que subí de las 2000 visitas parece ser que un clic que no sube los tabs o sea que tarda como tiene un delay no sé por qué pero bueno voy a echar una run rápido o sea puedo hablar mientras tanto tampoco quiero hacerme aquí la mejor run del mundo pero es sólo para eso para qué para qué porque me acusaron de speedhack porque 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 spameo demasiado o sea no sé parece ser que esto es demasiado para para un jugador de móvil y tal o sea esta parte me acusaron por esta parte mira o sea o sea mira voy a poner voy a hacer una run en silencio porque bueno me suelen salir las cosas mejor así me desconcentro menos me concentro si me desconcentro menos pues no sé o sea os dejo con esta run que no le voy a poner música por encima ni nada porque si no ya me decís cosas y por si acaso voy a subirle un poco el volumen para ver la música no sé porque a veces se escucha cursé pero lo voy a jugar yo de una manera si se escucha mal pues bueno da igual esto es un vídeo para comprobar que no uso hacks vale entonces pues bueno voy a hacer la rana bueno y eso como podrás entender el que está viendo este vídeo no lo voy a hacer vale no llego para tanto pero por ejemplo yo por aquí tengo un nivel guardado de favoritos que sería una práctica voy a bajar ya el volumen por favor gracias en una práctica sin más una práctica vale de wave o lo que sea es para spamear y como ves aquí es para mí rápido o sea puedo hacer el spam de sidencircle subiendo bajando subiendo bajando o sea puedo dar dobles clic rápidos tipo puedo hacerlo más rápido que eso obviamente o sea algo así sabes pero por lo general yo yo voy más por el spam o sea mira eso ese trazo me es bastante fácil de hacer o sea si eres una persona que sabe los tipos de spam entenderás que el spam de butterfly es fácil de hacer en móvil porque no consta de clicar varias teclas a la vez en este caso no a la vez porque obviamente tienes que dejar de clicar pero no sé si me habéis entendido que en pc se pueden utilizar varias teclas para para saltar y aquí sólo está la pantalla y ya y fuera pero el butterfly es un spam donde vas variando entre dos dedos de tu mano y va como va como a un ritmo constante es como una memoria muscular extraña pues que que eso que sirve para espamear o sea como es aquí esto es un spam de butterfly y si me callo a ver si se pueden escuchar los clics es lo que digo vale o sea no es que tenga ningún tipo de cosa extraña ni nada o sea es que así vale spam y bueno pues sinceramente no sé qué otra prueba mostrar podría jugar por ejemplo saco pero ya por descarte porque creo que lo que he dado de momento o sea son las mejores pruebas mira aquí no llevo ningún tipo de speedhack lo voy a enseñar de nuevo porque tenía que reiniciar ya que el primer intento siempre lo reinicio porque está como bugeado y va como hacia el ante el icono siempre ultra rápido por algún motivo pero ya me acostumbré a reiniciar así que bueno ya habéis visto ahí que no tengo speedhack ni nada o sea mira me puede ir por arriba o sea no voy a spamear aquí el caso es la parte interesante es la del spam por eso lo tal o sea mira vale o sea puede spamear mucho así que bueno de todas maneras el exposing está gracioso me ha gustado bastante el exposing si estás viendo este vídeo la persona que lo hizo me gusta como lo has editado y tal pero bueno que aquí tienes la prueba o sea que no que no tiene más que puedo spamear bastante rápido para mí no es tan rápido porque he visto gente en móvil que hace burradas sabes pero que está bastante bien yo creo que dentro de lo que cabe está bien y bueno pues nada que este es el vídeo no tienen más sinceramente o sea que nada que ya está o sea que en fin que no tengo hacks vale o sea sólo quería demostrar eso porque ya hay mucha gente que me acusa de hacks y sobre todo hay gente que no lee los títulos o sea no los lee en el título pone akurazi 79% de akurazi y me ponen en los comentarios llevas no clip no se ve el no clip o cualquier cosa que tenga que ver con eso pero en teoría si yo pongo akurazi significa no clip akurazi pero bueno ya creo que no hace falta recalcar nada más y bueno pues pues aquí termino con esta respuesta al exposing supongo no sé lo que va a ser esto no sé ni qué nombre ponerle no soy hacker o algo así y bueno pues pues que eso que el próximo vídeo será la preview uno de selen processing y poco más y que si alguien quiere verificarlo si alguien puede verificarlo pues que me lo diga en los comentarios o lo que sea que me pase pruebas de que es buen jugador y no usa ningún tipo de hack para verificar niveles y pues poco más que decir muchas gracias por escucharme